Bueno, ya en titulares le adelantaba esta información y es que la séptima legislatura conformada en más del 50% por diputados que por primera vez ocupan una curul no tiene mucho que envidiarle a la anterior legislatura en cuanto al trabajo que desempeña. Las principales funciones de un diputado son discutir, aprobar leyes, vigilar y fiscalizar las actividades del Ejecutivo, pero también en ocasiones convertirse en mediadores en diferentes problemas que aquejan al departamento que representan. Sin embargo, el trabajo de la actual legislatura no ha tenido muchos avances en ninguna de esas materias. Para que se haga una idea, solo en estos 10 meses el Congreso de la República aprobó 30 decretos, aunque el presidente legislativo tiene una explicación para todo esto. Recordemos que estuvimos más de cuatro meses y medio entrapados con una interpelación, hasta el momento llevamos ya aprobados 30 decretos, 30 decretos que ha aprobado esta séptima legislatura en este año. El expresidente de ese organismo, por su parte, señaló que aunque se han tenido tropiezos y el promedio debe ser de 45 decretos aprobados por año, los mismos deben ser de calidad y no de cantidad. El promedio debe estar entre 40 o 45 leyes al año, si fueran necesarias, porque realmente la meta no debe ser por números. Aquí lo que importa es la calidad de las leyes. De los 30 decretos aprobados en la actual legislatura, 5 han sido por préstamos, uno para el reconocimiento de Erick Barrondo, entre otros. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Gracias.